Panameño, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor y al tambor, panameño, vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Lo más bonito del mundo, nadie lo puede negar Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría El tamborito, la pollera y el canal de Panamá Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría